¡Es demasiado fuerte! ¡Fuera de ahí! ¡Mardita sea! ¡Aquí estás jugando! ¡Proteged a él! ¡Gracias! ¡Proteged a él! ¡Gracias! ¡Proteged a él! ¡Proteged a él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eri, tú! ¿Viniste a llevarme a casa? Dile a Annen que no dejaré a mi hermano. No me envía a Annen, pero estos acantilados no son seguros para una mujer sola. Hay bandidos, soldados... Que intenten cogerme. Uno de esos miserables profanó la tumba de Ranofer. ¿Se llevaron algo? ¡Sí, a él! Profanaron la tumba y robaron el cuerpo. Y el amuleto, el escarabajo que hice para protegerlo. Te encontraré a los Nekej Yadeth responsables. Su mastaba está en lo alto de la necrópolis. ¿Por qué me ayudas? Vayek. Porque ningún K debe quedar atrapado en las arenas. Eso dicen las antiguas canciones. Soy Raya. Volveré a la aldea. Allí estaré. No, 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 no. Primero las tumbas de los faraones. Y ahora quieren perturbar el descanso de nuestros hermanos e hijos. Tiraron la pared a martillazos. Nadie se iba a enterar tan lejos de la aldea. La A en una esfera. Una marca de herrero. ¿El herrero de Setmaat? ¿Podría ser él la A del mango del martillo? Unas vendas ceremoniales. Ranofer era embalsamador. Preparaba a los muertos para la Duat. ¡Gracias! ¿Podría ser él la A del agua? ¡Gracias! 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 ¡Ayú! ¡Ayú! Raya trataba de encontrar al herrero. ¡Lo encadenaron! ¡Está de camino al fuerte! ¿Quién querría arrestarlo? Bajaba corriendo de las dunas para hablarle de tu amabilidad cuando encontré el edicto. ¿Tú también buscabas a mi esposo? Usaron un martillo para tirar la pared de la tumba de tu hermano. El mango es la... marca de Annen. ¿Crees que él...? Nunca. Ranofer era de mi sangre. ¿Por qué llevarse a un inocente? No eres un ternerito inocente. Colgando de la teta. A los soldados solo les importan sus placeres. Y roban a nuestros ancestros para conseguirlos. Averiguaré la verdad, Raya. Que Amon te ayude, Bayek. Los soldados arrestaron al herrero y lo llevaron a su campamento en el Valle de los Reyes. ¡Soy! Que Ammon! ¡No, no, no! ¡No, no! El íbanish! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ah ¡Sol! ¡Sol! Has vuelto de una pieza, ¿eh? ¿Les hiciste confesar ante el dios carnero? Encontré a los bandidos, pero no pude salvar la forma terrenal de tu hermano, Raya. Gracias. Habrías ido a esperar demasiado. Toma, el amuleto. No, era para él, para facilitar su paso a la Duat. Guárdalo, quizá te proteja a ti. El que pesa nuestros corazones no lo castigará por el crimen de otro, Raya. Volveremos a verlo en los campos eternos, esposa mía. ¿Eso me consuela? Emhotep, Bayek. No, era para él. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es mi crimen. ¿Eres el señor de Tebas? Te llevaré a casa. ¿Mi casa? Está al suroeste del puente, pero la leona aulló y mi hogar está oscuro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Malditas llamas! Vaya mierda Me estoy quemando Apágate de una vez ¿Por qué te apresaron? Titanes alzados sobre los hombros de hombres Hablo de cosas que han olvidado Ibis de pico negro Graznar de halcón Un recuerdo te sigue Las zarpas del gato El sol abraza mis ojos No debería brillar tanto Silencio Ya casi has vuelto Un saludo ¡Gracias! ¿Qué te inquieta, Neb? ¿A quién honras? ¿A tu familia? ¿A tus dioses? Aún honro a los dioses. ¡Bendito seas! Cada vez se disipan más entre las sombras. Solo vienen en la oscuridad, lúgubres, ocultos. Pero susurran en mis sueños. ¿Te mandan sueños? ¿Qué te dicen? Las aguas del caos tomaron a dos. El halcón azul está con los tesoros olvidados. El gato negro busca aliento con los viejos ídolos. El ibis verde agita sus grandes alas, pero no logra escapar de las fauces del titán Exangüe. Te ayudaré a recordar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El titán Exangüe Perdóname, Sobrik El titán Exangüe Perdóname, Sobrik Thoth le dijo a Iseth que no temiera Tengo del cielo para sanar al hijo, para su madre Ese no fue nuestro caso El titán Expo ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Pones a cada hombre en su lugar. ¡Pones a cada hombre en su lugar! Le das cuanto necesita. El gato se ahoga En este barco hundido hay estatuas de los dioses Allá llevaba un pequeño talismán de Bastet La pata invisible cuando estaba embarazada La pata invisible ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te viven raya! Los guardias están vigilando. ¡Ah! ¡Ahí logramos! ¡Ahí logramos! ¡Ahí logramos! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Aquí no hay nada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gemu solía decir que Xeno era Miorus. Papá, ella te protege con sus ojos. Ya puedo darle los dioses a Hui. El hereje aún camina. ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Di fuerza bajo la luz radiante, Ranofer. ¡Suscríbete! 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 Ya puedo darle los dioses a Hui. El hereje aún camina. Debo ir a la isla antes de que vendan la reliquia. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Vamos! 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 No puedes escapar. Yo te cubro, hermano. No puedes escapar. ¡Te voy a matar! No puedes escapar. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no sabe dónde está la tumba Pues dímelo Los demás saben dónde mirar ¿Los demás? ¿Con quién trabajabas? Limpia mi corazón y mátame Estoy acabado No, 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 no ¿Dónde está tu sobrino? Se fue hacia el oeste desde la subasta Debí matarlo junto a sus padres ¡Me iban a delatar! Me, no, me buzen No, 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 no No... No, no, nada No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Digo, no soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ha muerto. Querrá le ilumine. Entrégamelo. Yo lo llevaré. ¿Por? ¿No has perdido nada? Nada. Solo fui Mechay, un marido y un padre. Pinté Egipto con la sangre de aquellos que me lo arrebataron todo. ¡Todo por una reliquia como esta! Toma. 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 Yo te creo. ¿Qué ocurre? Es que esperaba algo más. Lo prometiste. La tumba está al oeste de la carretera principal, en el valle. Creía que no sabía que no sabía dónde estaba. Esta es la tumba de su arquitecto. Llevo aquí encerrado años. Me lo he supuesto. Puede que haya más hombres de mi tío. Pero conozco una salida. ¿Vas a cumplir tu promesa? Claro. ¿Y tú qué harás? Buscar un trabajo y no meterme en líos. ¿Por qué será que no me lo creo? Buscar un trabajo y no me lo creo. Buscar un trabajo y no me lo creo. En la tumba de Nefertiti. ¿Habrá algo dentro? Buscar un trabajo y no me lo creo. Buscar un trabajo y no me lo creo. Buscar un trabajo y no me lo creo. ¿Qué pasa? El sarcófago de Nefertiti. ¿Seguirá ahí dentro? El sarcófago de Nefertiti. ¿Eres guloso, borracho o libertino? ¿Llevas la venda de la lujuría? ¿Qué es esto? ¿Tal vez sea... ¿Aru? Si devuelvo esta reliquia al templo, el espíritu de Nefertiti descansará. ¿No? 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 ¡Vamos! Los guardias están vigilando. ¿Qué es el señor? ¡Vamos! 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 Le robaron algo a la faraona. Me gustaría devolverlo. Este no es tu sitio. Tu carne impura. Está cubierta de sangre y consumida por el dolor. No puedes devolverle a Nefertiti lo que ha perdido. Debo hacerlo. Entonces sumérgete en las aguas sagradas. ¡Bajate, Jeb! Esta reliquia se la robaron a Nefertiti. No puedes traer eso al templo. Si las ofrendas se han echado a perder, ofenderán a Ator. ¿Echado a perder? Las libaciones deben ser puras. El agua refleja tu rostro. El vino refleja su jardín. La faraona a la que honras no descansa en paz. Vienes y pones una reliquia de Nefertiti en una bandeja llena de ofrendas impuras. Ofendes a los dioses. La ofensa es esta visión. Y eso tiene que cambiar. Purifica el sacrificio. Eso alimentará a los dioses en su barco sagrado. ¡Ah, bueno! ¡Emoté! ¡Oh! ¡Eyus! ¡Ausagayem! ¡Venga! ¡Vamos con周 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 He hecho mi parte un símbolo de su poder y autoridad como faraona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién la tiene ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!